Música Bueno, de esta manera estamos compartiendo ya el espumante Ponche aquí en la casa de la familia Tobar, gracias por ese cariño, estamos deleitándonos con el rico Ponche, el rico Ponche. Música 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 Y nos vamos a Tindigua, a seguir retratando los pasajes sin olvidar la desigualdad. ¡Vamos, Florcita! La familia Campos. ¡Bienvenido, Florcita! ¡Vamos, Florcita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a bailar, a disfrutar! La familia Rodríguez. ¡Vamos, señora Victoria! De esta manera, seguimos recibiendo el cariño de la familia. Gracias, gracias. Y nos vamos preparando para la gran misa. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, chicas. Chicas, Rodrigo, ¿por qué? No más hagas aquí, para que quiero. de esta manera seguimos disfrutando de las tradiciones hermosas de Tiquiwa estamos celebrando la fiesta patronal de la celebración de Santiago Apóstol de Tiquiwa vamos Juvenal Tobar y la esposa Victoria Rodríguez vamos Juvenal Tobar y la esposa Victoria Rodríguez vamos Juvenal Tobar y la esposa Victoria Rodríguez al pinto no se acabará, al pinto no se acabará ay ay ay, como salieron la linda gente de Tiquiwa no la fue, estamos maravillando, aquí está el patrón Santiago de Tiquiwa la llave de mi corazón quiero que me llame la llave de mi corazón quiero que me llame y vuelva porque mañana me voy a mí todo se acabará, a mí todo terminará que me llame la llave de mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!